hoy les voy a hablar de mi ex novia Lenny con la cual duré un año y medio Lenny ha sido una de las novias que más más me gustó y por la cual tuve una atracción física increíble ella era morena latina pelo negro oscuro lacio yo siempre digo entre broma y broma que me encantan las pocas juntas y bueno era una relación bastante intensa la que teníamos y recuerdo que cada jueves yo les regalaba algo un obsequio un detalle porque cumplíamos aniversario si un día jueves fue el día que comenzó nuestro noviazgo y desde ahí en adelante aniversario de una semana de dos semanas de diez semanas de 50 semanas me acuerdo cuando íbamos algo así como 70 semanas de novio la cosa es que la relación con Lenny no duró ni dos meses bien y me refiero bien sin peleas comenzaron los celos enfermos por parte de esta mujer y yo no le daba motivos en ese momento en mi vida ya sabía qué hacer para tener una relación sana con alguien y nunca le mentí y nunca le escondí nada salía de mi oficina y llegaba a mi casa la iba y la buscaba o ella se venía todos los días nos veíamos todos los días no veíamos era imposible que hay un día que no nos veamos pero igual tenía que soportar los reclamos que dónde iba que si me retrasaba media hora un poco molesto cuando uno no hace absolutamente nada y esta persona le está celando todo el tiempo pero así la ley ni sumamente desconfiada yo no entendía yo pensaba que su ex le había hecho algo y había quedado traumada nunca me contó nunca me dijo que había pasado con su ex me dijo que simplemente habían terminado y la verdad no le volvía a preguntar tampoco me interesaba indagar mucho en su pasado y yo estaba enamoradísimo de ella en realidad estaba muy ilusionado le había idealizado su belleza y esto me tenía loco entonces aguantaba en silencio todo su show de celos me acuerdo que una vez estábamos yendo a su casa y me dice yo sé que vos tenés otra y yo la miro como voy a tener otra si salgo todos los días no yo sé que vos tenés otra y el camino de mi casa a su casa era como de 25 30 minutos así que todo el camino ella venía diciéndome en el oído yo sé que vos tenés otra yo sé que vos me engañas y esto era tan molesto así que había días que perdía la razón y perdía el control y recuerdo que ese día venía yo callado aguantándome cada vez que me decía vos tenés otra le subía el volumen a la música de la movilidad ella lo bajaba y me decía yo sé ya te voy a encontrar que tenés otra que cuando llegamos a su casa le digo bueno tengo otra por último molesto no y se pone a llorar sabía que teníamos otra y me estaba engañando saben que me daba ataques de nervios no sabía qué hacer con cuando ella me hacía estas cosas porque yo no hacía nada malo y ya todo el tiempo me celaba pero bueno esa era una parte de nuestra relación en la cual yo pude haber terminado pero no seguí con ella aguantando sus celos me gustaba mucho me gustaba estar con ella bueno las cosas buenas de ella es que eran muy cariñosas tampoco salió con nadie era una persona fiel así que lo único que me hacía daño en esa relación eran sus celos enfermos e injustificados hasta que en un momento pasó algo fuera de lo común un día le hablo por teléfono a su casa me contesta su mamá y me dice a estar aquí con sus amigos y amigas yo con los amigos bueno entonces ella me de teléfono hola mi amor me dice yo con quien está en su casa cuáles son los amigos no y me dice estoy con paola y con un marco meses quiénes eran paola y marco me dice paola la corteza de tu amigo me dice yo a la corteza de josé hay que ahí para volver a la novia de cinco años de un amigo que se llamaba josé y qué hace ahí no está josé ahí no quería contar algo me dice paola está saliendo con otro chico y bueno vinieron a mi casa juntarse y hume como pues se va a meter en esas cosas de alcahuete tapándole las cosas a esa chica era amiga de ella también como le va a tapar las cosas a paola y saliendo que josé es mi amigo cuando se entere se va a enojar no no te preocupes no volverá a pasar y justo en esos días lenny estaba súper rara conmigo nos habíamos peleado unas dos veces por el tema de celos porque esa era nuestra pelea me dijo que quería que no la busque dos días algo rarísimo ya que todos los días nos veíamos si son astutos ya se pueden dar cuenta que está pasando bueno la cosa es que volvimos a estar juntos pasó de ese momento de que ella estaba súper molesta súper no sé que tenía la cosa que los dos tres días estaba manejando yo no me había sacado de la mente esa historia de que paola la novia de mi amigo estaba saliendo con otro tipo él era bien mi amigo pero yo ni siquiera le había preguntado o no quería meterme en ese chiste directamente me hice el tonto pero la cosa es que agarro le hablo por teléfono a paola mientras manejaba pongo el altavoz y le digo hola paola ya me enteré que usted se había estado prestando para esas cosas mientras mi novia me engaña con ese tipo quizás en que me respondió paola lo siento amigo yo no me quería prestar para esas cosas vos sabes que lenny es también mi amiga y yo así casi me choco todavía manejando tuve que frenar le saqué mentira verdad a mi amiga o sea y yo le digo como como todavía no no la podía creer no es que lenny es una tonta vos sos un buen chico que vos nunca la engañas y ella cómo se va a meter con este otro tipo qué tal que mi novia mi novia era la que salía con el otro tipo y la mentirosa estaba diciendo que era la novia de mi amigo que agarre el auto me la vuelta me fui directo a la casa de la que era mi novia les reclamé y me dijo vamos a encarar la esa paola es una sinvergüenza una mentirosa entonces la llamó con altavoz y le dice paola vos sos una tal una cual como lo vas a engañar a jose y paola le decía lenny sos una sinvergüenza que está escuchando abrir si sabe que sos voy a tener que se pilló ya te encontró tus engaños se encararon las dos se discutieron adivinen a quién creí a mi novia aunque cuando uno quiere ser tonto y quiere sufrir y quiere seguir ahí porque no quiere ver la verdad que es que estúpido me siento cuando me acordaba de ese momento pasó como un mes como si no hubiera pasado nada y un día llegué a la casa de mi novia que estaba su computadora abierta lo primero que entré es obligarle su chat porque yo ya en ella no confiaba con esto que estaba pasando a pesar de que había vuelto con ella no estaba tranquilo y qué pasó encontré un chat con el tipo con el que salía y esta vez sí que no hubo mentira ya lo estaba viendo con mis propios ojos ya era el colmo se hubiera seguido con esa mentira así que me salí de la casa le dije no me hables nunca más me acuerdo que ella me siguió se quiso colgar de mi auto arranqué y se acabó la relación para siempre con ella la moraleja es que es como dice el dicho no hay más ciego que el que no quiere ver porque uno teniendo en su cara la realidad de que esta persona le está engañando que esta persona es infiel de que esta persona no sirve uno insiste en seguir ahí y viene todo el mundo que lo está viendo uno como un estúpido como un tonto que esta persona se está burlando de uno le dan consejos le cuentan la verdad le dicen que muestran pruebas y uno no quiere creer y no quiere seguir ahí con esa persona porque la ama porque la idealiza porque es lo más maravilloso del mundo a mí me gustaba mucho esta mujer y mi estupidez por esa atracción física hizo que aguantará que esta mujer se burlara de mí aparte tenía que aguantar sus celos porque eran esos celos porque era una persona infiel una de las características de la persona infiel ser celoso porque piensan que le van a hacer lo mismo que ellos hacen y les digo algo todos sabemos con qué tipo de personas estamos lo malo es que a veces no queremos aceptarlo es por eso que siempre digo que es importantísimo saber elegir y saber retirarse a tiempo y qué quiere decir eso que cuando vemos que esta persona no es lo que creíamos chao y para siempre nada de voy a ver si cambia o yo la voy a cambiar a esta persona o quizás con su ex era así conmigo no va a ser no uno cuando ve la primera señal de que nos van a lastimar de alguna forma puede ser mentira puede ser infidelidades puede ser celos puede ser abusos uno tiene que alejarse de esa persona no hay por qué alargar el sufrimiento insistir en algo que no vale la pena en algo que no es nadie nos obliga a sufrir al lado de alguien quizás la primera vez puede ser que nos engañen pero de ahí en adelante si vuelve a pasar una segunda o la tercera es nuestra culpa nosotros somos responsables de que eso nos esté pasando y tu querido seguidor seguidora que estás viendo este vídeo seguramente te estás riendo de esta historia las cosas que me han pasado en mi vida que considero son las lecciones más valiosas porque sólo uno así entiende que lo mejor es apartarse tras la primera señal de calle no va a fallar otras la primera infidelidad directamente no hay dónde buscarle usar ver ver la realidad y adiós para siempre y no se olviden no existe más ciego que aquel que no quiere ver y si te gustó este vídeo no te olvides de regalarme un like dejar tu comentario compartirlo en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activando la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo si quieres saber más acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo en este enlace y te dejo estos vídeos sugeridos y espero que los disfrutes